Y vamos a iniciar con la anatomía del oído. Como algunas generalidades que podríamos decir acerca de este, recordemos que el oído es el órgano encargado de la audición y el equilibrio. Esa es la función del oído, esas son las funciones que desempeñan. Anatómicamente, histológicamente, embriológicamente, el oído tiene las siguientes porciones o las partes que voy a mencionar a continuación. En este caso voy aquí a sacar una llavecita y aquí vamos a describir en qué porciones se divide el oído. El oído, vamos a acercarnos un poquito más, se divide en número uno, el oído externo, vamos a poner aquí, el oído externo, número dos, oído medio, aquí vamos a poner el oído medio y número tres, el oído interno. Así son las tres divisiones que tiene el oído externo, medio e interno. En cada una de estas porciones del oído habrá estructuras que pertenecerán a estas porciones. En el oído externo encontramos dos estructuras importantes. El pabellón auricular, que voy a poner aquí, el pabellón auricular, conocido también con el nombre de oreja. Entonces la oreja o el pabellón auricular va a estar aquí. Aparte del pabellón auricular de la oreja, también aquí se localiza el conducto auditivo externo, que se abrevia así con una C, una A y una E. Conducto auditivo externo. Estas son las estructuras que están formando parte del oído externo. Si ahora mencionamos qué estructuras están formando parte del oído medio, encontramos a la famosa caja del tímpano. Caja del tímpano. Esta cajita del tímpano es tal cual como una pequeña cajita. Va a tener seis paredes y además va a tener un contenido que iremos viendo en su momento. Entonces la caja del tímpano pertenece al oído medio. La caja del tímpano, colegas, y aquí podríamos poner, junto obviamente con la membrana timpánica. Entonces aquí vamos a poner membrana timpánica. Y finalmente llegamos al oído más profundo, que es el oído interno. En el oído interno vamos a encontrar un laberinto que recibe el nombre de laberinto óseo. Aquí vamos a poner laberinto óseo en esta parte. Y ya veremos que este laberinto óseo, adentro de él, se localiza otro laberinto. Ese laberinto recibe el nombre de laberinto membranoso. Vamos a poner aquí laberinto membranoso. Aquí en esta parte. Membranoso. El laberinto membranoso está dentro del óseo. Estos dos laberintos pertenecen al oído interno. Entonces así es como se divide anatómicamente, histológicamente, embriológicamente, fisiológicamente. Así van a estudiar al oído. El oído es muy complejo, al igual que el ojo. También por ahí está la especialidad que se encarga de su estudio, que son los otorrinolaringólogos. La especialidad que se encarga del estudio del oído es la otorrinolaringología, el especialista. Vamos a iniciar el día de hoy con la primera porción del oído, que es el oído externo. Para el oído externo, como ya sabrán, está compuesto de la oreja o pabellón auricular. Entonces aquí yo dibujé una orejita del lado izquierdo en esta parte. Ahí está. Esta es una orejita muy bonita que se localiza en esta porción. Esto es nuestra orejita. Características importantes del pabellón auricular. Vamos a poner aquí un pequeño título que diga pabellón auricular. Vamos a poner pabellón auricular en esta porción. Bueno, el pabellón auricular, histológicamente, está compuesto de cartílago elástico. Entonces me ponen aquí cartílago elástico. Se compone de cartílago elástico. Este pabellón auricular. Hay una porción de la oreja que no tiene cartílago elástico. La mayor parte de la oreja, si ustedes doblan su orejita, la doblan y la sueltan, regresa a su forma normal. Entonces está compuesto de cartílago elástico la orejita. Hay una porción de mi orejita que no tiene cartílago elástico. Voy a acercarme por acá. Se las voy a presentar. La voy a delimitar de un color rosita. Esta parte que estoy coloreando de color rosita... Dígame. ¿Dónde es que me fue? ¿Dónde es que me fue el color? No, no, todo está bien. A ver. Pero ahí también se trabó esto. Voy a volver a abrirlo. Estamos acá. Estamos en esta parte. Pero el color se está pasando. ¿Qué sucede? Ahí está, ya lo puede limitar. Esta zona que delimité aquí, de un color rosita, colegas, esta pequeña zona de acá, voy a sacar una ruletita, recibe el nombre del óvulo. Entonces, aquí se encuentra el óvulo de la orejita, esto es el óvulo. Bueno, el óvulo es la única porción de la orejita que carece de cartílago elástico. No hay cartílago elástico a nivel del óvulo. Entonces, aquí podríamos poner que no tiene cartílago elástico. El óvulo es el sitio donde siempre las mujeres hacen una perforación aquí a nivel del óvulo para ponerse unos aretitos. Hoy en día también los hombres, así que ya no es característico de un género. Entonces, aquí se localiza el óvulo que no tiene cartílago elástico. Bueno, eso es en un inicio cómo está formado el pabellón auricular o la orejita. Entre otras porciones, encuentran aquí en el pabellón auricular, tenemos las siguientes. Entonces, voy a tratar de utilizar algunos colores para que esto se observa un poco mejor. Esta pequeña línea, voy a poner aquí en monolínea, esta línea que estoy dibujando aquí, de color amarillo, todo esto de acá, esta línea de color amarillo, recibe el nombre de Elix. Entonces, aquí se localiza de color amarillo, esta de acá, esta de aquí se llama Elix. Y luego hay una rayita que está por atrás del Elix. Esta rayita la voy a poner aquí de un color verde que corresponde a todo esto. Voy a poner aquí. Está de color verde. Esto. A ver. Déjenlo bien. Lo pongo bien. Ya quedó ahí. Ahí está. Esta línea de color verde que están viendo aquí en sus pantallas, recibe el nombre de Anti-Elix. Entonces, aquí está el Anti-Elix. Entre el Elix y el Anti-Elix, se localiza una fosita. Esta fosita se las voy a enseñar. Aquí la voy a ilustrar tantito de color morado. A ver si se puede colorear. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no me deja ver. Un color moradito más fuerte. No, tampoco. A ver, a lo mejor si pongo esto. No, eh. Bueno, yo la voy a pintar. Todo esto que estoy coloreando, estas rayitas de color morado, si se ven en tu pantalla, sí, ahí se ven perfecto. Todas estas rayitas de color morado, estas que se observan aquí en su pantalla, recibe el nombre, ¿no? Que está entre el Elix y el Anti-Elix. Todo esto de acá recibe el nombre de fosa escafoidea. Entonces, esto de aquí, ¿no? Donde no pude pintar, donde estoy poniendo mis rayitas de color morado, se localiza en esta porción. Voy a acercarme. La fosa escafoidea. Escafoidea. Que sería otra porción del pabellón auricular. Por último, si nos vamos acercando un poquito más, observen el Anti-Elix, la de color verde. Si se dan cuenta, este Anti-Elix, superiormente, se abre aquí, en esta parte, lo ven. Forma un pequeño triángulo. En esta parte, se abre y forma un triángulo. Bueno, este pequeño espacio, que está aquí, delimitado por estas dos líneas, que son una continuación del Anti-Elix, reciben el nombre, aquí, de fosa. Voy a poner aquí. Aquí estaría la fosa triangular. Fosa triangular, que se localiza en esta porción. Ahí se localiza nuestra fosa triangular. Bueno, entonces, ya tenemos el Elix, el Anti-Elix, la fosa escafoidea, y la fosa triangular. Si nos vamos un poquito más, en esta porción, yo aquí, encuentro una porción de la oreja, que voy a colorear, la vamos a tratar de ilustrar, de un color naranjita, y la vamos a ilustrar. Ahí está. Voy a ponerla de un color más clarito, a ver si se observa. Ahí está, miren. Esa porción, que observan en sus pantallas, colegas, recibe el nombre, de, trago. Aquí estaría, el, trago. Y hay otra porción, que igual voy a delimitar, del mismo color, que corresponde, a esta de acá. Miren, la voy a colorear aquí también. No se puede colorear. A ver, voy a, voy a ponerla de otro tono. A ver. A ver si se puede de este. Miren, si se pudo. Esta zona que estoy coloreando, como de un poquito más moradito, recibe el nombre de, de antitrago. Entonces voy aquí a, a sacar una flecha. Vamos a, a ponerla, hacia acá abajo. Y aquí se localiza, el antitrago. Vamos a poner aquí, que aquí se localiza, el antitrago. Entonces, el trago está adelante, y, el antitrago atrás. Entre un trago, y el antitrago, se localiza, un pequeño espacio, que voy a enseñarles, aquí de color amarillo. Miren, aquí está. Es este espacio, de color amarillo. Este espacio, recibe el nombre, de cisura, intertrágica. Aquí está, la cisura, intertrágica. Intertrágica, que se localiza, entre el trago, y el antitrago. Ya casi terminamos, con las porciones del oído. Miren ya, ya casi, terminamos esto. De, un color, vamos a poner aquí, un color gris. Voy a delimitar. Espero, vamos a ver otro color. color, azul. Ah, miren, un azul. Un azulito, a ver si se puede. No, tampoco. No, eh. Voy a andar medio payaso, este, de programa. A ver, a ver, este azul, tampoco. Bueno, lo voy a, colorear yo de nuevo, para que lo vean. Entonces, todo esto que estoy pintando aquí, de color azul. Entonces, estoy coloreando aquí, mis rayitas. Rayitas de color azul. Rayitas de color azul. En todo esto, que estoy coloreando. A ver, si se ven sus pantallas. Sí, si se ve. Todo esto recibe el nombre de concha. Entonces, todo lo que estoy coloreando, voy a acercarme un poquito más, para que se vea bien en sus pantallas. Entonces, voy aquí, a poner, todo esto de, color azul, no, porque el programa no quise. La, la aplicación. Dijo, no, no quiere. Y todo esto, entonces, les digo, recibe el nombre, aquí vamos a poner, de concha. Vamos a sacarle una, una flechita, o aquí lo podríamos escribir. Miren, aquí se localiza, la concha, de la orejita. Todo esto es la concha. Ahí está. Luego, nos queda, un último espacio, que corresponde, a este, no, tampoco. A ver, ¿por qué no quiere? A ver, a ver, a ver. Color gris, tampoco. Nos queda, este espacio, que voy a delimitar aquí, de un color gris. No, tampoco, a ver. A ver, aquí. No, ¿por qué? ¿por qué? A ver. No, ¿eh? Bueno, no importa. Este espacio, que nos queda aquí, es la entrada, al conducto auditivo externo. Por aquí estaría el agujerito, de nuestra orejita, donde luego, metemos un cotonete, o el dedo, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí estaría, el conducto auditivo externo, en esta porción. Sería todo esto de acá, miren, voy a tratar de, ponerlo de un color gris. Sería, voy a acercarme más, sería todo esto de acá, miren, esto de acá sería, el conducto auditivo externo, que se localiza, en toda esta parte de aquí, del conducto auditivo externo. Esta es la, son las partes, que se le estudian, al pabellón auricular. Todo esto, es el pabellón auricular. Podríamos complementar, con una imagen, de, este, de acá, a ver, vamos a poner aquí, y, y ponemos, no, 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 no queremos, ponemos pabellón auricular. Y ahorita aquí estarían, porciones, miren, a ver, me gusta esta orejita, ¿no? Hay personas que luego por ahí, tienen como, fetiches, fetiches con, con las orejitas, ¿no? Bueno, aquí estaría, nos ubicamos en las capas, y ya. Vamos a, a, a complementar aquí, con esta imagen práctica. Bueno, aquí colegas, entonces, este, voy a, ir señalándoles las partes. Todo esto de acá, esto donde, estoy poniendo mi línea de color, eh, verdecito, es el trago, luego, el trago, perdón, el elix, aquí vamos a poner el, el elix en esta parte. Ponerlo color verde, aquí estaría el elix, de color rosita, en esta parte de acá, se localiza ahora, el anti elix, y entre los dos, miren, este espacio que estoy delimitando aquí, de color morado, es la fosa, escafoidea, ahí está. Este pequeño cachito de acá, miren colegas, este de acá, esta, no, esto de aquí, lo pueden tocar ustedes, se lo pueden tocar, esta parte, tóquenselo. Aquí, esto de aquí, se llama trago, entonces, esto de ahí es el trago, y posteriormente, más pequeñito, aquí se localizaría, en toda esta parte de acá, aquí lo voy a tratar de ilustrar, esto de aquí sería, el anti trago, y entre los dos, se localiza la cisura, de la tragedia, inter, trágica, luego, aquí de color azul, miren, estoy delimitando, esta parte de su orejita, que en algunas personas, es más larga, que es el anti, el anti trago, que es el lóbulo, aquí está el lóbulo, aquí es donde se perforan las mujeres, cuando nacen, cuando se quieren poner un aretito, aquí pasan la aguja, la calientan, perforan, o si se quieren hacer una perforación, un aretito aquí, pues ya, hoy en día, pues ya, muchos hacen expansiones, a nivel de la concha, por ejemplo, la concha, es todo esto de acá, colegas, se los voy a, a poner aquí, de este color, todo esto de aquí, donde estoy poniendo mis líneas, esto de aquí, es la concha, ahí está, la concha, entonces, es la concha, y finalmente, este pequeño espacio, este pequeño orificio, que se observa acá, es el conducto auditivo externo, que hoy también, ya se le conoce, con el nombre de, meato acústico externo, que está, en esta porción, recuerden que el oído, vive, en el, en el hueso temporal, si les preguntan, en qué hueso está el oído, es en el hueso temporal, ahí se localiza el oído, entonces, este es el pabellón auricular, aquí están, sus porciones, ah, miren, algo que me faltó también, enseñarles por acá arriba, este, de un color rojito, aquí viene el antihélix, y miren qué hace, se abre, aquí en esta parte de acá, ya lo vieron, y esto es la fosa, qué, fosa triangular, entonces, muy sencillo, miren, ahora les voy a dar un tip, para, este, un tip de otorrinos, ya, hoy, después de esta clase, todos van a ser otorrinos, ya, a cobrar consultas, adelante, ahí donde está la cisura, inter, trágica, aquí, la puse, es muy pequeñita, miren, es esta aquí, la línea de color amarillo, voy a acercarme, cisura, intertrágica, ahí está, el trago adelante, y el antitrago atrás, gracias, muy bien, entonces, le estaba platicando, de, de, de un tip, de otorrinos, el oído, puede, de llegar a tener infecciones, pueden haber bacterias, que pueden, generarnos infecciones, en el oído, por ejemplo, cuando se inflama, el oído externo, a eso, eso de ahí, recibe el nombre, de otitis, externa, ¿cómo se llamará, una inflamación del oído, una infección, a nivel del oído medio, otitis media, muy sencillo, la otitis, externa, tiene, un signo característico, en la otitis, de externa, colega, hay un signo, que quiero que, que se aprendan, que recibe el nombre, de signo, del trago, aquí lo vas a poner, signo del, trago, aquí vas a poner, el signo del trago, el signo del trago, consiste, en que cuando tu paciente, la, su orejita, puede llegar, con eritema, está rojita, inflamada, pero algo, que caracteriza mucho, a las otitis externas, es que cuando tú, le tocas al paciente, su trago, apenas lo tocas tantito, él siente, un dolor tremendo, un dolor muy fuerte, el signo del trago, consiste, en que el trago, está muy sensible, cuando tú lo tocas, lo palpas, le dices al paciente, te duele, y el paciente, ya está llorando, es decir, el signo del trago, consiste, en que, hay un trago, muy doloroso, este trago, duele mucho, en una otitis externa, el signo del trago, es característico, en la otitis externa, ya pueden diagnosticar, de sencillo, una otitis externa, luego, otra cosa, que, les puedo mencionar, es que las otitis externas, son muy común, o suceden mucho, en nadadores, 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 o, en pacientes, que hace una semana, o hace tres días, fueron a la playa, fueron a alguna alberca, a nadar, y, refieren que, después de estos días, el paciente empezó, a manifestar dolor, en el oído, le dolía mucho, cuando, le acaban apenas el trago, le rozaba la ropa, sentía un dolor tremendo, y el paciente, va a llegar por el signo, por el dolor, los pacientes, siempre van por el dolor, entonces, la otitis externa, este, se caracteriza por esto, por el signo del trago, que es muy común, en nadadores, o personas que fueron aquí, vas a poner a la playa, vas a poner que fueron a la playa, o, que vieron en la alberca, principalmente, saben que, en albercas, este, que no les dan, un mantenimiento adecuado, es decir, que están dulceas, es muy común, que se infecten, las personas, entonces, eso es lo que les puedo decir, acerca del oído, la importancia que tiene, cuál es la función, del pabellón auricular, porque Diosito, lo puso ahí, bueno, que vamos a poner la función, voy a acercarme acá, y el pabellón auricular, tiene la siguiente función, es el receptor, receptor, de las ondas sonoras, de las ondas, sonoras, 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 para, dirigirlas, al oído medio, vamos a poner aquí, dirigirlas, al oído medio, se dice por ahí, que entre más grandes, tengas las orejas, puedes captar mejor, los sonidos, entonces, los amigos orejones, tienen un gran potencial, para captar los sonidos, a una distancia, mucho mayor, que una persona, que tiene orejitas pequeñas, y bueno, esto, es la importancia, en cuanto a la función, y algo, algo de clínica, de el oído, del pabellón auricular, hay otra cosa, que les puedo contar, hay otra cosa, que les puedo contar, muy importante, voy a acercarme acá, ahí está el trago, verdad, está ahí de color, bueno, lo encerré ahí, de un color naranja, esta parte de acá, esa parte de ahí, hay una arteria, que pasa, por delante del trago, esta arteria, la voy a dibujar, a continuación, voy a tratar, de esquematizarla, la vamos a poner acá, y la voy a dibujar, ahí está, esta arteria, pasa por delante del trago, les voy a dar una pista, esta arteria, es una rama terminal, de la carótida externa, es la arteria, temporal, superficial, todos ahorita, tóquense el trago, tóquense el trago, por delante del trago, vamos a guardar un minuto, bueno no, 10 segundos, de silencio, y pónganse el dedo índice, y el dedo de en medio, y presionen, presionen con tantita fuerza, que todo esté en silencio, y van a sentir un pequeño pulso, esperemos tantito, háganlo, ¿se lo hicieron? ¿qué sintieron? ¿alguien lo hizo? ¿un brinquito? ¿se sienten el pulso? muy bien, ese pulso, que ustedes pueden palpar, por delante del trago, es el pulso, aquí vamos a sacar una flechita, es el pulso, de la arteria, que vamos a poner, la arteria, temporal, superficial, superficial, esto lo han preguntado, en el examen departamental, donde se palpa, el pulso, de la arteria temporal, superficial, sencillo colega, sencillito, se palpa, vamos a, vamos a escribirlo aquí, se palpa, por delante, y pónganlo en grande, delante, del trago, delante del, trago, no antitrago, si se dan cuenta, el trago es muy importante, porque cuando, los pacientes, tienen otitis externa, les duele mucho, y ahora estamos observando, que por delante del trago, pasa una arteria, muy importante, que es la arteria temporal, superficial, o sea, ustedes pueden llegar, pueden jugarle, a la asaltante, y pueden, cortar aquí, a nivel del trago, hacer un corte, con un cútero, con lo que quieran, y pueden desangrar, desangrar aquí, a la pobre persona, porque van a lesionar, a la arteria temporal, superficial, esta arteria temporal, superficial, su mamá se llama, aquí la vamos a poner, su mamá se llama, la voy a, la voy a tratar de, de, ilustrar por acá, su mamá se llama, carótida común, ¿no? ¿se acuerdan? su mamá se llama, carótida aquí, carótida común, o sea, carótida común, carótida externa, ¿se acuerdan que la carótida externa, tenía otro ramo terminal, la cual vamos a poner aquí, que es un ramo muy gordo, que es la arteria, ¿de qué arteria estoy hablando? A ver, alguien que me diga. ¿Machilar? Maxilar. La arteria maxilar, que en qué fosa se localiza, en la fosa infra, ¿qué? Temporal, ¿en cuántas porciones se divide? En tres, ¿qué músculo divide a la arteria maxilar, en tres porciones? Terigoideo, ¿qué? Lateral, ¿cuál es la rama terminal de la maxilar, la esfeno, ¿qué? A la tina, ¿en dónde está? En esta vica nasal. Bueno, eso ya lo vimos, pero lo que no les enseñé, es que esta arteria temporal superficial, está por delante del trago de la orejita, entonces, ahí se palpa, este pulso. Luego, en consulta, llegan muchos pacientes geriátricos, llegan muchos pacientes viejitos, pues, que, el conducto auditivo externo, esta parte de, voy a ponerlo ya de un, un naranjito, esta parte, aquí, miren, estoy poniendo mi círculo, esta parte de acá, llegan muchos pacientes a la consulta, este, donde, una vez me tocó, dos, tres veces, cuando llegaban los pacientes, y tenían su conducto auditivo externo, muy, muy rojito, pero muy, muy rojito, entonces, estaba ahí muy inflamado, ustedes ponían un dedito acá, o el paciente, o ponían un hisopo, o querían explorar aquí, con el otoscopio, y tocaban, y le dolía mucho al paciente, entonces, cuando una persona, les llegue con los conductos auditivos externos, muy inflamados, es decir, que el paciente te dice, meto mi dedo doctor, y me duele mucho, meto un hisopo, un cotonete, lo que quieran, y me duele mucho, la mayoría, o mejor dicho, si no es que casi todos, de los pacientes geriátricos, tienen como un fetiche, en meterse cosas en el oído, hay personas, no, no, no hay que, este, este, ser, este, mala onda con los pacientes, digo, cada quien hace lo que quiere, pero, cuando les lleguen pacientes así, geriátricos, con los oídos, muy dolorosos, los conductos auditivos externos, es porque seguramente, estuvieron metiendo, y sacando mucho, algo dentro del oído, normalmente, hay personas, que les gusta meterse mucho los dedos, con las toallas, una vez que llegó un paciente, que se metía, como una especie de pluma, con, con superficie romo, o hay pacientes, que les gusta meterse por ahí, zanahorias, puras cosas raras, así, por eso les digo, que no hay que juzgar a los pacientes, digo, cada quien hace lo que quiere, pero, si tienen que pensar en, en esto que les estoy diciendo, yo la primera vez, que, que me llegó un paciente así, pues uno piensa en, pobre paciente, no, está enfermo, le pasó algo, este, pero no, ya los médicos de base, que ya tienen experiencia, ya fueron ellos los que me contaron, que seguramente era por eso, y que era muy común, que en los pacientes geriátricos, pasara eso, que, que les gusta, pues, este, en personas adultas, o en niños, pues no, no lo he visto mucho, entonces, este, son como, cosas que se ven en, en el hospital, puras cosas raras, ¿no? Cada, cada paciente que llega, es una historia muy diferente, una vez dicho esto, vámonos a esta parte de acá, en esta, a ver, ya nos movimos, o ya se trabó, ah no, ahí está, aquí tenemos un dibujo en esta parte, donde voy a ilustrar, que la orejita, recibe informe, recibe inervación, de varios nervios, aquí vamos a poner un pequeño subtítulo, que se llame, inervación de la orejita, si alguien te, te pone la lengua en la orejita, sientes bonito, ¿no? Vamos a poner aquí, inervación, algunos se prenden, apenas le soplan tanto en la oreja, y se hacen bolitas, ¿no? Yo conozco a muchas personas, que he visto, que apenas a alguien le sopla algo en el oído, le habla, o le soplan, se hacen bolitas, les da muchas, muchas, muchas cosquillas, o no sé qué sientan, la orejita, el pavión auricular, recibe una inervación sensitiva, de diferentes partes, ¿a qué me refiero con esto? Lo que vamos a hacer aquí, colegas, es dividir, todo lo que voy a poner aquí, de color azul, voy a dividir, en esta parte, y acá, a ver, a ver, dejen ya me centro en este dibujo, ahí está, todo esto que estoy dibujando, en esta parte, de aquí, lo estoy delimitando, de un bonito color azul, vamos a ver si ahora sí podemos colorear, ah, miren, ahora sí, esta porción del oído, sensitivamente, está siendo recogido, la sensibilidad, por un nervio, que se llama nervio aurículo temporal, nervio, aquí vamos a poner, el nervio, aurículo, temporal, ahí está, nervio aurículo, ¿qué? temporal, el nervio aurículo temporal, es rama, es hijo, de 5-3, de la rama mandibular, del trigémino, ¿por qué foramen, sale 5-3, colegas, por el foramen, ¿qué? Oval, ¿no? Foramen, oval, y bueno, este nerviecito, da un hijo, que se llama nervio aurículo temporal, él recoge la sensibilidad, de parte, de la fosa escafoidea, y de la fosa triangular, del oído, esta parte, que coloreé de azul, luego, voy a pintar, de color rojito, o rosita, un rosita aquí, miren, todo lo que acabo de poner, de rosita aquí, pinky, todo esto de acá, esta parte, si alguien te da un besito, si alguien te sople, en esta parte del oído, fosa escafoidea, hélix, anti-hélix, y aquí, esta parción del oído, recoge un nervio, que se llama nervio, auricular mayor, auricular, mayor, el nervio, auricular mayor, es rama, es hijo, del plexo, aquí vamos a poner, del plexo, cervical, entonces, nervio auricular mayor, es rama, del plexo, cervical, nervio auricular mayor, él recoge esta porción, de la sensibilidad, de la orejita, luego, aquí, de color verde, esta parte de acá, quien recoge, la porción, de la concha, será, el nervio vago, y el nervio, entonces, nervio vago, y nervio facial, entonces, si se dan cuenta, la orejita, tiene una inervación sensitiva, por diferentes nervios, si te pone la lengua, a nivel de la, fosa triangular, pues, vas a sentir rico, a través del nervio auriculo temporal, si te pone la lengua, a nivel de la concha, vas a sentir rico, a través del nervio facial, y del nervio vago, y, si alguien te roza la lengua, a nivel de la fosa escafoidea, vas a sentir bonito, o a nivel del óvulo, o cuando te perforas el óvulo, ahí en la orejita, cuando te vas a poner un arete, ese dolor, esa sensibilidad, va a ser a través del nervio auricular mayor, entonces, muy, muy importante, esa es la inervación que tiene la orejita, de una vez, esta, este pabellón auricular, hay arterias que le van a dar de comer, tiene una irrigación, se las voy a poner de este lado, es muy sencilla, qué arterias le van a dar de comer a la orejita, entonces, vamos a poner aquí, irrigación, la irrigación va a estar a cargo, de la arteria que pasa por delante del trago, la arteria, temporal, superficial, entonces, vamos a poner aquí, la arteria temporal, superficial, es una de las principales arterias, que le va a estar dando de comer, a nuestra, nuestra pabellón auricular, hay otra arteria, que también le va a dar de comer, por ejemplo, la arteria occipital, es una de ellas, arteria occipital, sería una, hay otra arteria, que sería la arteria auricular posterior, auricular, posterior, estas son las arterias, compañeras, compañeras, que le están dando de comer al pabellón auricular, esas arterias, y listo, ya acabamos, pabellón auricular, muy sencillo, ¿verdad? Muy bonito también, bueno, pero se acuerdan que había otra porción, o otra estructura, que también participaba, en el oído externo, que era, el conducto, que auditivo externo, voy a regresarme acá, a ver, vamos a ver, ya, ya se puso, doctor, adelante, ¿quién enervaba la concha? El, el vago, y el facial, ah, gracias, esos dos, sí, de nada, esto de aquí, colegas, es el conducto auditivo, auditivo externo, todo, si se meten un cotonete ahorita, si se meten un dedo, una zanahoria, el fetiche que tengan, hay, aquí, existe un pequeño conducto, un conducto por donde va el sonido, una vez que la oreja lo capta, el sonido va viajando, aquí, para pegar a la membrana timpánica, esto de aquí, es el conducto auditivo externo, entonces voy a poner aquí, vamos a poner, conducto, auditivo, auditivo, externo, aquí se localiza el conducto auditivo externo, el conducto auditivo externo, tiene dos porciones, se las voy a poner acá, como que tiene dos porciones, así es, tiene una porción, si se dan cuenta, puse una parte de color verde, y otra parte de color gris, la parte de color verde, es la porción de cartílago, por eso se llama porción, cartilaginosa, cartilaginosa, y hay otra porción, que va a estar hecha de hueso, que la puse de color gris, y por eso recibe el nombre, de porción ósea, el conducto auditivo externo, está hecho de cartílago, y de hueso, se acuerdan en que hueso vive el oído, en el hueso temporal, la porción cartilaginosa, de mi conducto auditivo externo, va a formar, un tercio del conducto, y mi porción ósea, que sería esta parte de acá, de color gris, va a formarme, los dos tercios restantes, dicho de otra manera, el conducto auditivo externo, tiene dos porciones, la cartilaginosa, y la ósea, la porción cartilaginosa, está hecha de cartílago, y está ocupando, ¿cuánto? ¿un qué? Un tercio, la porción ósea, está ocupando, los dos tercios que faltan, es decir, ¿qué porción es más grande? ¿qué porción ocupa más? la porción ósea, doctor, yo observo, que el conducto auditivo externo, está, primero, sigue el caminito, y luego, como que tiene una pequeña depresión, claro que sí, el conducto auditivo externo, tiene, una dirección, inferior, si se dan cuenta, ya que estamos tocando eso, como cuánto, va a medir, desde el pabellón auricular, cuánto mide, hasta esto de acá, lo de color rosita, no se los he presentado, se los voy a presentar aquí, en esta parte, voy a acercarme acá, esto de color rosita, se los presento acá, recibe el nombre, de membrana, que vamos a poner a la membrana, timpánica, aquí se localiza, la membrana timpánica, bueno, el conducto auditivo externo, mide, con una regla, le tomaron ahí, mide dos centímetros, o sea, no mide mucho, mide aproximadamente, dos centímetros del promedio, este pequeño conducto auditivo externo, muy, muy pequeñito, en el conducto auditivo externo, las paredes, tienen glándulas, aquí podríamos dibujar, esas glándulas, de color rosita, miren, aquí según esto, son glándulas, aquí estamos poniendo glándulas, que parecen puro seis, pero, según yo, son glándulas, aquí, glándulas, las glándulas, 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 en el oído, colegas, nosotros tenemos glándulas de cerumen, que producen cerumen, entonces, vamos a poner aquí, mis glándulas, no, según, aquí, acá, si se aparecen, ahí están mis glándulas, muy bien, estas glándulas, voy a sacar aquí la, la flechita, reciben el nombre, de glándulas, de glándulas, ceruminosas, ceruminosas, estas glándulas, ceruminosas, producen, cerumen, entonces, la función, producir, el famoso cerumen, vamos a poner acá, cerumen, todos hemos visto, el cerumen, no, hay personas, que tienen ahí, un tapón de cerumen, este, entonces, este, todos hemos visto, el cerumen, el cerumen, para qué, será importante, bueno, ya lo voy a poner, por acá, bueno, no se los puedo así, de hablar, no, no es muy importante, pon mucha atención, el cerumen, sirve, como un medio, de, mecanismo de defensa, para protegernos, de sustancias extrañas, esto es muy importante, porque cuando algún bichito, un animalito, o algo, quiere entrar, a través del oído, no soporta, la sustancia, llamada cerumen, y pues mejor se van, entonces, es un mecanismo, de protección, este cerumen, colegas, se está produciendo, todos los días, por ahí, hay muchas personas, que llegan a utilizar, unos hisopos, que son los, cotonetes, utilizar hisopos, utilizar cotonetes, es algo, incorrecto, o mejor dicho, algo que no debería, de hacerse, el cerumen, que se está produciendo acá, miren, esto no lo dibujen, esto no lo dibujen, es para un ejemplo, ahorita lo borro yo, el cerumen, que se está produciendo, poco a poco, va a salir del oído, es decir, nosotros no tenemos, que limpiar el oído, el cerumen, va a ir buscando, su propio caminito, hasta que finalmente, va a ser expulsado, del oído, entonces, al momento, de que nosotros, metemos un cotonete, ahí en el oído, lo que hacemos, es que, bloqueamos el paso, a este cerumen, y lo vamos haciendo, que vaya de reversa, es decir, que vaya hacia atrás, entonces, este cerumen, se queda aquí estancado, y cuando se produce, más cerumen, se empieza a acumular, y se empieza a acumular, y se empieza a acumular, el paciente, sigue utilizando, cotonetes, nada más, se limpia, esta parte de acá, y la porción ósea, por así decirlo, la profunda, está llena aquí, en su tapón, de qué, de cerumen, entonces, por eso es malo, o no se recomienda, utilizar cotonetes, y qué consecuencias, nos puede traer, el tapón de cerumen, bueno, resulta que aquí, viene el sonido, mira, viene el sonido, pero como hay un tapón, bloquea el paso, y el sonido, ya no pasa, y el paciente, ya no escucha bien, se queja, su esposa refiere, de que ya no escucha bien, de que le gritan, ya le tienen que gritar, y pobre paciente, no escucha, entonces, ves el oído, agarras el otoscopio, y no ves la membrana, te en pánica, pero lo que sí ves, va a ser ahí, su tapón sote, de cerumen, y ya le empiezo, esa pregunta, usted utiliza cotonetes, cada cuando se limpia, y hay personas, por ejemplo, que se limpian diario, o a cada hora, esas personas, por ejemplo, son las que pueden, hay algunas que se limpian con fuerza, y entonces, van acumulando, su tapón de cerumen, en esta porción de acá, lo que sí se recomienda hacer, con los hisopos, es que limpiemos, cuidadosamente, la porción periférica, del conducto, auditivo externo, solo limpiar la porción periférica, la entradita, no meter el hisopo, hasta el fondo, porque eso puede provocar, que se cree, el tapón de cerumen, entonces, muy, muy importante, todo esto compañeros, ahora, otra cosa, que les puedo decir, del conducto auditivo, externo, es de que también, estas paredes, el conducto auditivo externo, tiene, tiene pequeños pelitos, aquí miren, todos hemos visto, que hay personas, que luego le salen, como pelitos, ahí en la orejita, en la nariz, pero también, en la orejita, entonces, en la orejita, esto que estoy dibujando, en esta parte de acá, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, 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 y esto, todo lo que dibujé, son pelitos, que en el conducto auditivo externo, se llaman, folículos, pilosos, entonces, ahí están los folículos, pilosos, estos folículos pilosos, son nuestros pelitos, que se encuentran por ahí, con el paso de la edad, conforme vamos avanzando en la edad, estos pelitos van aumentando en número, de tal manera que un paciente geriátrico, un paciente viejito, tiene una mayor cantidad de pelos, que nosotros, por ejemplo, entonces, esos son los folículos pilosos, que ayudan, a que el cerumen se vaya desplazando, son como unos pequeños cilios, que ayudan, a que este cerumen, se empiece a desplazar, hacia el conducto auditivo externo, hacia la luz, hacia afuera, por último, este conducto auditivo externo, tiene, también está inervado sensitivamente, si a alguien, le duele esta parte, del conducto auditivo externo, colegas, ¿qué nervios craneales, inervan aquí? bueno, el conducto auditivo externo, está inervado, por el facial, está inervado, por el glosofaringeo, por el vago, y por el trigémino, el conducto auditivo externo, sensitivamente, los nervios craneales, que recogen su sensibilidad, son estos, el facial, glosofaringeo, vago, y trigémino, esos son los nervios craneales, que recogen, toda la sensibilidad, de el conducto auditivo externo, nervios craneales, es muy sencillo, y con eso, acabaríamos oído externo, si se dan cuenta, es muy sencillo, muy, muy, muy sencillo, es lo más importante, no es lo más importante, sino todo, tips, en la consulta, con el paciente, para que, sean unos expertos, todos, ¿no? Muy bien, una vez dicho esto, podríamos pasar, al otro oído, que sería, este acá, donde estoy haciendo, un pequeño zoom, ya que quedó el oído externo, vamos a introducirnos, al oído, medio, oído, medio, ahí está, el oído, ¿qué? el oído medio, a nivel del oído medio, vamos a observar, que el oído medio, se separan, del oído externo, de este oído de acá, que se observa aquí, de, color gris, a ver, ahí, ahí ya se observó, el oído medio, y el externo, no se separan, por esta, esta membrana, la membrana timpánica, si les llegan a preguntar, si les llegan a preguntar, quién separa, al oído medio, del externo, es la membrana timpánica, el oído medio, es un mundo, muy grande, porque, hay una cajita ahí, que se llama, cajita del timpano, antes de hablar, de la caja del timpano, primero les voy a platicar, un poco, les voy a presentar, a la membrana timpánica, entonces vamos a hablar, un poco acerca, de la membrana timpánica, aquí tengo un dibujo, en esta parte, ahí está, miren, les presento, a la membrana timpánica, vamos a poner aquí, ahora el siguiente título, de un color, este, rosita, y vamos a poner acá, membrana, ya estoy en oído medio, vamos a poner aquí, membrana, timpánica, la membrana timpánica, es la única estructura, embriológicamente, que deriva, del ectodermo, del mesodermo, y del endodermo, la membrana timpánica, deriva, de estas tres, capas, embriológicas, estas preguntas, siempre, les gustan por ahí, como preguntas, de rescate, cuál es la única estructura, que embriológicamente, deriva, de las tres capas, la membrana timpánica, la membrana timpánica, deriva, de estas tres, esta pregunta, algún día, se las pueden hacer, como una pregunta, de rescate, en algún examen, y espero que se acuerden, ese día, bueno, membrana timpánica, o el tímpano, la membrana timpánica, colegas, es como un sándwich, ya ahorita que, este, ya no, ya no vas a la escuela, pues ya no vamos por sándwich, ahí a las tienditas, pero, todos conocen los sándwiches, vamos a pensar, que nuestro sándwich, es de, una, un bimbo, ¿no? Dos panes, y en medio un jamón, solamente, es decir, tres capas, la membrana timpánica, tiene, tres, capas, así que, vamos a poner, que la membrana timpánica, tiene tres capas, las voy a sacar aquí, vamos a sacar su, su flechita, vamos a poner aquí, qué capas, o cómo se llaman, esas tres capas, está una capa, vamos a hacer un pequeño asunto, número uno, encontramos, a la capa, superficial, capa, superficial, número dos, encontramos, a la capa, intermedia, voy a poner aquí, a la capa, intermedia, esa sería otra capa, número tres, se encuentra, la capa, profunda, entonces, esas son las tres capas, que se localizan, en la membrana timpánica, la capa superficial, también se llama, capa cutánea, porque es la que tiene, o que está formando, está hecha de piel, la otra capa, intermedia, es la capa fibrosa, que vamos a poner, la capa, fibrosa, y la tercera capa, recibe el nombre, de capa mucosa, o también conocida, como capa profunda, la más importante, de estas tres capas, colegas, es la capa fibrosa, porque esta capa fibrosa, va a formar, el esqueleto, le va a dar la forma, a la membrana timpánica, entonces, esta de aquí, está formando, el esqueleto, de la membrana timpánica, entonces, estas son las tres capas, de qué cosa, colega, de la membrana timpánica, cada una de ellas, deriva de una capa embriológica, de lectodermo, exodermo, y lo deremos, bueno, entonces, ahora, pongan mucha atención, aquí abajito, está una membrana timpánica, se las presento, la membrana timpánica, tiene un anillo, por eso le puse, esta cosa de color café, ya lo vieron, ahí está mi anillo, aquí, lo que yo voy a sacar, me voy a localizar, en este dibujo, aquí se localiza, nuestro anillo, de la membrana timpánica, así de sencillo, todo también lo puede encontrar, con el nombre de anillo, fibrocartilaginoso, fibrocartilaginoso, cartilaginoso, en esta parte, ahí está el anillo, fibrocartilaginoso, que se localiza en esta porción, luego, a continuación, lo que voy a hacer aquí, es dividir, voy a poner aquí un rosita, en lo que van a hacer, es lo siguiente, van a trazar, este espacio, aquí, uno B, ¿no? B y de Víctor, en esta parte, y de color azul, en esta parte de acá, ahí, todo lo que puse, de color azul, colegas, todo eso, recibe el nombre, de parts, está la parts, voy aquí a sacar, una flechita, esto de aquí, recibe el nombre, de parts, tensa, parts tensa, ahí está mi parts, ¿qué? la parts tensa, ¿por qué se llama parts tensa, doctores? Ah, bueno, porque esta parts tensa, está bien tensa, bien dura, porque, ahí se localizan, las tres capas, de las que les estoy platicando, la cutánea, la fibrosa, y la mucosa, ahí están, por eso se llama, parts tensa, pero si se dan cuenta, dejé una pequeña zona, que es esta de acá, está como de un color amarillo, ahí, esa zona de color, medio amarillo, voy a sacarle aquí, su flechita, recibe el nombre, de parts, flácida, aquí está la parts, ¿no? la parts, flácida, ¿por qué estará flácida, doctores? Una está tensa, y otra está flácida, ¿no? se llama parts flácida, porque no tiene, carece, de parts intermedia, de, perdón, de la capa intermedia, no tiene esqueleto, entonces, la parts flácida, no tiene capa fibrosa, y por eso se llama flácida, está ahí flojito, si ustedes tocan ahí, va a estar ahí un flojito, pero si tocan la parts tensa, tocan esta parte de acá, colegas, no va a estar bien duro ahí, no van a poder romper, colegas, ¿ustedes han escuchado alguna vez, de algo que se llame, por ejemplo, perforación de la membrana timpánica, por escuchar sonidos bien altos, ¿no? El vecino que pone la tracalosa, todos los días, ahí en su carro, bueno, resulta, que, la membrana timpánica, se puede reventar, hay diferentes causas, pero a mí, ahorita yo pensé en esta, la parts flácida, es una zona de riesgo, donde la membrana timpánica, es muy fácil que se rompa, que se perfore, este, ¿por qué? Porque, ahí solamente existen dos capas, que es la de la piel, la capa cutánea, y la de la mucosa, no hay esqueleto, no hay quien pueda detener ese sonido tan fuerte, entonces, en este caso, la parts flácida, esta parts flácida, es, muy sensible, a que se perfore, a que se rompe, entonces, este, como, dato curiosillo, que, que les puedo dar, colegas, ahora, lo que voy a hacer aquí, a continuación, es poner aquí, voy a ubicarlos un poco, aquí es anterior, y aquí es posterior, la membrana timpánica, se puede observar en nosotros, usted médico general, ustedes colegas, van a poder ver membranas timpánicas, o hay que mandarle un estudio, a nosotros, no, no, claro, nosotros vamos a poder observar, membranas timpánicas, con un aparatito, que les enseñé la clase pasada, que, se llama, voy a ponerlo aquí, se llama, otoscopio, entonces, aquí vamos a poner el, otoscopio, el otoscopio, es, eh, el aparato del médico general, del estuche diagnóstico, con el que va a ver, su membrana timpánica, colegas, alguno de ustedes, ha tenido la oportunidad, de observar una membrana timpánica, alguna vez, a lo mejor no, porque pues apenas va en primer año, ¿no? ¿Qué me está diciendo doctor, si ni siquiera he ido a la facultad? Bueno, ¿de qué color son las membranas timpánicas, normales? La, las membranas timpánicas, tienen un color, que se describe, gris, o naranja, aperlado, aperlado, ese es el color, de una membrana timpánica, y será muy importante, ver membranas timpánicas, claro, pues nosotros vamos a atender, otitis, externa, y la media zona, es que trata el médico general, este, a nivel, de la membrana timpánica, colegas, se proyectan algunas estructuras, o sea, aparte de lo que les estoy diciendo, colegas, hay unas estructuras, que se pueden visualizar aquí, la membrana timpánica, por ejemplo, hagan de cuenta, les pongo este ejemplo, ¿no? Están en una obra de teatro, están sentados esperando la obra, y las cortinas, el telón está abajo, pero, se puede, ustedes ven el movimiento de las personas, por detrás del telón, ven la sombra, en el oído, sucede lo mismo, la membrana timpánica, es el telón, y por detrás de la membrana timpánica, se ven estructuras, que al momento de que ustedes ponen la luz, se ven las sombritas, las estructuras de esas, estructuras ópticas, ¿y qué estructuras observo yo a nivel del oído, doctor? Bueno, se observa, se refleja la sombra, de algo que voy a poner aquí, de un color moradito, aquí lo voy a poner moradito, de un pequeño manguito, aquí, no manguito de fruta, es un manguito de un martillo, aquí se visualiza, voy a ponerlo acá, todo el color morado, recibe el nombre, vamos a poner acá, de mango, del martillo, ahorita, hablamos del mango, me acordé de la canción de CPL, el mango, se come el mango, y no me acuerdo cómo iba, pero ahí está, esto de aquí es el mango del martillo, este mango del martillo, lo dibujé muy largo, pero, este, ahí, ahí se localiza, este mango del martillo, su punta, llega a una parte, de la membrana timpánica, que es este punto, que recibe el nombre, voy a sacar aquí, recibe el nombre de, ombligo, ahí se encuentra, el ombligo de la membrana timpánica, aquí del lado, del lado derecho, colegas, tenemos una pequeña ilustración, ahí ya la ven, esta pequeña ilustración, está ilustrando, lo que yo les estoy diciendo, aquí, voy a poner, esto de aquí, es el manguito, el mango del martillo, ahí está el mango del martillo, que, llegó, aquí en este punto, donde está el ombligo, el mango del martillo, también tiene una parte, que se llama, umbo, que está cerca del ombligo, pero bueno, eso no es importante, aquí está, el ombligo del martillo, entonces, el mango del martillo, muy bien, me siguen todos, vamos bien, ok, bueno, entonces, se visualiza el mango del martillo, pero, ¿qué creen?, también se visualiza, un nerviecito, que va pasando, por detrás de la membrana timpánica, todo, el mango del martillo, no forma parte, de la membrana timpánica, está por detrás de ella, por Detroit, hay un nervio, que va pasando, por detrás de la membrana timpánica, la voy a poner aquí, de un color verde, miren, este nervio, va pasando por detrás, de la membrana timpánica, este nervio, es muy importante, para que pruebes, el ponche, de, de este mes, que están haciendo, este nervio, que está pasando, por detrás de la membrana timpánica, es el nervio, cuerda, del tímpano, nervio, cuerda, del tímpano, el nervio cuerda del tímpano, también pasa por detrás, de la membrana timpánica, y esta, nervio cuerda del tímpano, ¿se acuerdan de la paras flácida?, esa, esa de ahí, algo que, eh, olvidé mencionarles por ahí, es que la par flácida, está delimitada, estas líneas de color rosita, son unos ligamentos, que delimitan a la par flácida, que la par, ¿no?, que vamos a poner, poner la par, estos ligamentos, de color rosita, son los ligamentos maleolares, miren, aquí lo estoy ilustrando, muy bonito, muy bonito, aquí, entonces, aquí se localizan los ligamentos maleolares, colegas, aquí voy a sacar, uno de color rosita, este de color rosita, se llama ligamento, maleolar anterior, maleolar anterior, anterior, en esta parte, luego, aquí atrasito, encontramos otro ligamento, en esta parte, que recibe el nombre, de ligamento, maleolar, posterior, lo voy a poner aquí, posterior, aquí se localiza, el ligamento maleolar posterior, los ligamentos maleolares, están delimitándome, a la par flácida, delimitan a la par, a la zona de color amarillo, entonces, por ahí, para complementar, este dibujillo, bueno, ahora, colegas, hay una estructura, que se observa, voy a poner aquí, color amarillo, en esta parte, ah no, un color blanquito, hay un triángulo, que se forma aquí abajito, en esta parte, vamos a poner todos, este pequeño triángulo, lo ven, sí, ya está en sus pantallas, aquí estoy dibujando, un pequeño triángulo, ahí ya estoy dibujando, voy a ponerle una línea, voy a dibujarlo, voy a ponerlo aquí, dibujen su triángulo, este triángulo, les voy a decir, cuando existe, y cuando no, voy a poner aquí, mi triángulo, muy bonito, en esta parte de acá, este de color, como grisáceo, recibe el nombre, de triángulo luminoso, aquí se localiza, el triángulo, luminoso, eso de ahí, es el triángulo luminoso, el triángulo luminoso, como su nombre lo indica, cuando se va a observar, cuando lo van a ver, cuando ponen luz, no me creen, existe, realmente existe, voy a enseñarles, una imagen, de membrana timpánica, para que vean, que yo no les voy a, voy a, vamos a buscar una, a ver, ya vamos a poner aquí, triángulo, no, no, esto no, a ver, permítanme, triángulo, isósceles, triángulo luminoso, y otra sale, pink flow, y ahí, aquí está, miren, esta parte de acá, se ve muy bonita, se observa bien en esta, se observa bien en esta, permítanme, estoy buscando aquí, bueno, esta no sirve, esta no sirve, vamos a, pegarla, permítanme, voy a acomodarla, un poquillo, es más pequeñita, y ahí está, también aquí todos, mis otorrinos, bueno, aquí es lo que estamos dibujando, aquí es anterior, y aquí es posterior, aquí está el triángulo luminoso, miren, es este de acá, voy a encargar aquí de un amarillito, este de acá, es el triángulo luminoso, igual ahí dicen, triángulo luminoso, este triángulo luminoso, ustedes lo van a observar, colegas, cuando hagan la otoscopía, aquí, esta foto, la tomaron ya, cuando, el paciente ya, le metieron el otoscopio, por la orejita, entonces, aquí ya están alumbrando, la membrana timpánica, cuando ustedes alumbran, la membrana timpánica, aparece, el triángulo luminoso, y es a mí, que me importa doctor, eso, eso, cuánto, cuánto, cuántas vidas puede salvar, bueno, resulta, que el triángulo luminoso, este acá, voy a sacar aquí una flechita, desaparece, 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 en otitis media, en otitis media, a caray, si les llega un paciente, por ejemplo, colegas, con toda la membrana, vamos a buscar una, imagen de otitis media, o, otis, me acordé del otis, y hola, otitis media, por aquí, otitis media, miren, aquí, pues esta, no se ve tan mal, miren, observen esto, que ven aquí, creen que esto se parece, a lo que les acabo de decir, lo que, lo que están viendo, no, esto de aquí, voy a copiarlo, voy a copiar aquí, vamos a pegarlo, para comparar, muy grande, aquí está, bien, esto se parece, a una membrana timpánica sana, no, colegas, como ven la membrana timpánica, que acabo de poner, está bien roja, no, es decir, a eso se le llama, membrana timpánica, eritematosa, ven ahí, el triángulo luminoso, no, ven que se refleja la luz, en una parte, pero ahí no se observa, el triángulo luminoso, y ahora otra cosa, colegas, para quien sea, muy visual, miren, vamos a acercarnos, y si se dan cuenta, colegas, observen esta parte de acá, esto, esto de aquí, miren, esto de aquí, me gusta mucho, si lo se ve, voy a acercar un poquito más, a ver, ahí, se ve como que inflada, no, a eso se le llaman, abombamientos, y por qué creen que suceda, bueno, resulta, que en el oído medio, van a colonizar, nuestras amigas, las bacterias, las bacterias, en su metabolismo, producen, diferentes gases, de nitrógeno, bueno, resulta que ahí, ese gas está acumulando, y empieza, toca con la membrana timpánica, y la empuja hacia adelante, y se forman, estos pequeños, abombamientos, se pueden formar, abombamientos, también por acá, también por acá, o también por acá, pero estos son, abombamientos, de la membrana timpánica, aquí estamos, observando, una otitis media, y, todos quisiéramos, o espero que todos, aquí, en esta clase, tengan una membrana timpánica, así, aquí, colegas, está delimitado, hacia arriba, la par flácida, en esta porción, aquí se observa, el mango del martillo, y, aquí se observa, parte del ombligo, triángulo luminoso, y todo lo demás, es la par tensa, entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo, identificar, el oído, siempre donde esté, el triángulo luminoso, colegas, es anterior, ¿qué oído sería este, por ejemplo? ¿qué oído creen que sería este? ¿qué membrana timpánica es? ¿la de qué lado? Es a lo que me refiero, ya les dije, donde es anterior, ya les dije, ¿dónde es posterior? Derecho, ¿no? Muy bien, muy bien, Omar, es el del lado derecho, es la membrana timpánica, del lado derecho, si fuera la membrana timpánica, del lado izquierdo, el triángulo luminoso, estaría apuntando para acá, y aquí sería anterior, y aquí sería posterior, entonces, anterior y posterior, entonces, este, esto es lo más importante, para que recuerden, lo de, este, la, las partes de la membrana timpánica, y todo lo demás, muy interesante, ¿no? Muy padre todo esto, eh, ya veremos más adelante, quién produce esto, cómo pueden tener esto, colegas, y en qué personas son más frecuentes, en la otitis media, pero bueno, eso lo voy a dejar para caja del tímpano, bueno, dicho esto, adelante, tengo una duda, ¿por qué la membrana, del, la membrana timpánica, tiene una porción, este, que no tiene las tres capas, o sea, ¿por qué no toda la membrana, tiene las tres? Esto resulta, porque, la mayoría, recordemos, que el origen embriológico, de las tres capas, viene de acá, del ectodermo, besodermo y endodermo, en un inicio, teníamos nuestras tres capitas, o sea, todo era par extensa, llegan estos dos ligamentos, los ligamentos mayolares, el anterior y el posterior, estos ligamentos, vamos a llamarle, son pequeñas bardas, son pequeños topes, que hacen, que, cuando el, la, la capa intermedia, la capa fibrosa, vaya ascendiendo, eh, hacia la porción superior del oído, esto provoca, estos, estos topes, estas bardas, no deja, que la capa siga hasta acá, entonces, la capa intermedia, o la capa fibrosa, al estar bloqueado el paso, se delimita, en todo lo demás, que es esto de acá, que es la pars tensa, ese es el porqué, esta pars flácida, siempre, desde que, existió en nuestro cuerpo, tiene las dos capas, nunca, en algún momento, tuvo las tres, cuando, la, la, la capa intermedia, la fibrosa, se quiere expander, los ligamentos, detienen, bloquean, y ya no llega, pero lo que sí, lo que sí puede pasar aquí, y las capas que se encuentran, es la piel, la piel, solamente está encima, de la membrana timpánica, entonces, no hay tanto problema, y, del otro lado, de la membrana timpánica, se encuentra mucosa, y tampoco hay tanto problema, llega nada más, a pegarse encima, pero el esqueleto, este sí está, internamente, estructuralmente, la, la, la capa intermedia, en la membrana timpánica, entonces, los ligamentos delimitan, no dejan que pase, y, tenemos nada más, la pars flácida, en esta porción, sí, sí me explico, sí, sí, y tiene alguna función, con respecto al, el sonido, eh, la membrana timpánica, sí tiene una función, la pars flácida, no, de hecho, para el sonido, la porción importante, es la, toda la pars tensa, la pars flácida, no tiene, no es funcionalmente, activa, la porción, que sí, importa, para la membrana timpánica, es la pars tensa, lo que sucede, es la pars flácida, no hace nada, no, solo está ahí, nada más, la más importante, es la pars tensa, ahora, lo que viene aquí, voy a ponerlo acá, aquí viene el sonido, el sonido viene acá, tenemos, la vía aérea, donde el sonido viene a través de ondas sonoras, en esta parte de acá, el sonido, le va a pegar, muy fuerte, a la membrana timpánica, le pega muy fuerte a la membrana timpánica, y la membrana timpánica, empieza, a nivel de la pars tensa, y la membrana timpánica, empieza a vibrar, empieza a vibrar, esto genera, que unos huesecillos, que se localizan aquí en el oído, empiecen a vibrar, el sonido, que venía aquí, que era, por vía aérea, de ser un sonido, o de estar en, en una fuerza, en este caso aérea, tenemos ahora, una transmisión mecánica, de venir el sonido, en una transmisión aérea, se convierte en una transmisión mecánica, a nivel del oído medio, el sonido, ya es una transmisión mecánica, porque los huesecillos están vibrando, los huesecillos, se están articulando, con la membrana timpánica, a nivel de la pars tensa, el estapedio, el yunque, y el estribo, o martillo, yunque y estribo, se están articulando, con esto, esta caja timpánica, de aquí, entonces, se convierte, en una transmisión mecánica, posteriormente, pasará, a una transmisión acústica, llegará, al oído interno, y la transmisión, se vuelve, sensorial, así es como funciona, la transmisión del sonido, es un poco más compleja, pero, volveré a tocar el punto, cuando ya estemos, en la caja timpánica, ahorita pues, todavía seguimos, en oído externo, si, si me explico, si, si, yo tengo una duda, si, adelante, cuando, hay otitis, con derrame, tiene que ver, algo con la membrana timpánica, si, la membrana timpánica, puede perforarse, por lo mismo, de la colonización, que está a nivel, de la, de la caja media, a nivel del oído medio, y es la zona secreciones, purulentas, que producen las bacterias, de hecho, entre las recomendaciones, que se le pide a los pacientes, es de que, se tapen los oídos, para que no les entre agua, porque el agua, genera una humedad, y otra vez, genera un ambiente, para que lleguen las bacterias, más bacterias todavía, y, pues, esto, ponga un poco más grave, la infección, en el paciente, entonces, sí, también, hay otitis media aguda, y otitis media crónica, la otitis media crónica, ya es de mucho tiempo, ahí es, por ejemplo, donde hay pacientes, que pueden presentar derrame, y perforación, de la membrana timpánica, en el caso, de esos pacientes, sí, sí, de nada, de nada, muy bien, por último, la membrana timpánica, si la dividimos, en dos partes, está el cuadrante superior, y encontramos, este cuadrante de acá, que es el cuadrante inferior, tengo dos cuadrantes, por ejemplo, si tuvieran que hacer, alguna cirugía, a nivel de membrana timpánica, no sé, cortar membrana timpánica, para llegar al oído en medio, yo les pregunto, ¿por dónde, cortarían a la membrana timpánica? ¿Cortarían por arriba, o cortarían por abajo? ¿Qué sería lo más lógico? ¿Dónde harían la incisión con el bisturí? ¿Arriba? ¿Por abajo? Yo creo que arriba, ¿no? Si cortamos, a nivel superior, corremos un alto riesgo, si yo, por ejemplo, agarro mi bisturí, y corto esta parte, voy a cortar mi membrana timpánica, pero puedo cortar, puedo lesionar, el nervio que pasa, por detrás de ella, el nervio cuerda del timpán, lo puedo lesionar, y ya después, ¿qué creen? La cirugía salió bien, el paciente se recuperó, y llega a tu consulta, el paciente para revisión, y te dice, doctor, lo voy a demandar, doctor, porque, ya no siento nada, a nivel de la lengua, ya no siento el sabor, quiero, no sé, echarme un teclita, un ponche, y ya no siento nada, no me sabe a nada, doctor, entonces, yo sé que, a nivel del oído medio, pasa el nervio cuerda del timpán, y como usted me operó, de la membrana timpánica, seguramente cortó, al nervio cuerda del timpano, y lesionó mi vía del gusto, porque, ese nervio cuerda del timpano, es rama del nervio facial, y él recoge el gusto, de los dos tercios anteriores, de la lengua, y lo lleva al núcleo solitario, que está en médula oblongada, entonces, lo lesionó, y ya no tengo gusto, doctor, lo voy a demandar, entonces, nunca, pero nunca, hacemos una cirugía, a nivel, de los cuadrantes superiores, a nivel del cuadrante superior, nunca se tocan, porque corres el riesgo, el riesgo de lesionar a cuerda del timpano, y de una demanda, entonces, siempre se opera, en cuadrantes inferiores, en los cuadrantes inferiores, a tracito de la membrana timpánica, no hay una estructura, que podamos lesionar, no tiene una importancia significativa, con la que podamos lesionar, o alterar, la calidad de vida del paciente, entonces, nosotros vamos a hacer, la incisión por acá, nunca por arriba, porque corremos ese riesgo, de lesionar a cuerda del timpano, entonces, esto es, membrana timpánica, y ahora, podríamos entrar, a esta parte de acá, que es, oído medio, o caja timpánica, seguimos en oído medio, aquí lo que estoy, miren, aquí es un cuartito, ¿no? esto es un cuartito, un cuartito mágico, que se llama caja del timpano, una cajita, si se dan cuenta, están observando, las estructuras, que están dentro de esta cajita, si se dan cuenta, es como su habitación, está el escritorio, la camita por ahí, la ventana, este, su ropa, el closet, todo eso, aquí en la caja del timpano, exactamente lo mismo, aquí está su habitación, de ustedes, que se llama caja del timpano, entonces, igual que en su habitación, existen seis capas diferentes, perdón, seis paredes diferentes, ustedes en su habitación, tienen un techo, un piso, una pared anterior, posterior, lateral y medial, y tiene un contenido, pero aquí están observando, colegas, cuántas, cuántos pisos, cuántas paredes ven, aquí, voy a poner aquí mi dibujo, aquí estaría uno, o que la canción, espérame, ajá, sí, sí, muy bien, miren, aquí está uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahí están, yo les dije que había, cuántas, seis, qué pared quité, pues, la que estaba aquí, no, la quité para ver qué hay dentro de la cajita, la pared que yo quité, fue a la membrana timpánica, la membrana timpánica, colegas, estaba aquí tapando todo, no podía ver nada, y yo decía, no, pues, quiero ver qué hay en mi nuevo cuarto, y lo que yo hago, es quitar a la membrana timpánica, y ahora observo las otras cinco paredes y el contenido, entonces, la pared que ahorita quitamos, colegas, fue a la membrana timpánica, yo quito a la membrana timpánica, no, ya la estoy quitando, y observo las demás, las demás paredes, entonces, este, es muy bonito, me gusta mucho caja timpánica, es un tema muy bonito, ahora, me voy a, los voy a ubicar primero, en esta cajita, vamos a decir, que hacia acá será, aquí voy a poner, voy a poner aquí, a ver, acá será anterior, en esta parte, y aquí será posterior, aquí será superior, ahí, superior, y aquí será inferior, entonces, para ubicarnos, ¿no? Yo creo que, algo que a mí me ayudaba mucho, cuando hacía dibujos, aparte de los dibujos, claro, es saber dónde era anterior, dónde es posterior, donde es inferior, y superior, porque, te ubicas un poco mejor, y es más fácil para, para ubicar las estructuras, bueno, colegas, la caja del timpano, tiene seis paredes, vamos a, ponerles el nombre acá, la pared, número uno, vamos a ir ilustrándolas, aquí de, de este rosita, vamos a poner acá, la pared, número uno, se llama, vamos a poner, vamos a ilustrar, a la pared, superior, pared superior, luego, vamos a encontrar, como número dos, a la pared inferior, dicen, qué fácil, eso ya lo sé, ahorita, le voy a agregar algo, hay otra pared, que se llama, pared lateral, luego, número cuatro, existe, la pared, medial, número cinco, existe, la pared, superior, anterior, ahí está, la pared anterior, y finalmente, vamos a poner acá, la pared número seis, la pared, posterior, esas son nuestras, seis paredes, compañeros, ahí están, nuestras seis paredes, pared, posterior, superior, inferior, lateral, medial, anterior, y posterior, se las voy a señalar, la pared número uno, aquí, aquí está, donde voy a poner el número uno, miren, ahí está, pared número uno, la pared inferior, es donde está el número dos, entonces, aquí está, número dos, miren ahí, número tres, ahorita les digo, donde está, pared número cuatro, está aquí al fondo, miren aquí al fondo, aquí pared número cuatro, voy a acercarme un poquito más, para poner ahí el número cuatro bien, a ver, aquí está, número cuatro, pared número cinco, se localiza aquí, aquí es la pared número cinco, pared número seis, está acá, entonces, ahí están mis paredes, colegas, y la pared lateral, ¿dónde está la pared lateral? ¿alguien sabe? Es la membrana timpánica, es lo que quitamos, fue lo que quitamos, ¿se acuerdan que les dije que había una pared, que se llamaba membrana timpánica, que estaba tapando mi cuarto, ¿no? Pero yo quise ver que hay dentro de mi nuevo cuarto, llamado membrana timpánica, cajita timpánica, y yo quito a la pared lateral, la pared lateral, también recibe el nombre, de pared, timpánica, timpánica, entonces la pared lateral, también recibe el nombre, de pared timpánica, ¿por qué? Porque ¿quién la está formando? Pues la membrana timpánica, por eso se llama, este, pared timpánica, muy, muy sencillo, bueno, una vez que les digo, o les he dicho estos nombres, les voy a enseñar, eh, otras cosas, vamos a hablar un poco de la pared superior, voy a acercarme aquí, a mi pared superior, miren, en esta parte de aquí, pared superior, la pared superior, está formando el techo, de mi caja del timpán, está formando el que, el techito, por eso también se le conoce, con el nombre, de tecmen, del timpano, tecmen, timpánico, tecmen, ¿qué les dije que significaba? Techo, ¿alguien sabe, en qué fosa craneal, se localiza, el tecmen timpánico? Aquí las fosas de tecmen timpánico, caray doctores, que no me acuerdo, vimos fosa, base de cráneo hace mucho, bueno, vamos a ver nuestros lienzos, para eso tenemos los lienzos, miren, ya aquí está, donde está cráneo, esta base de cráneo, aquí está, miren, ¿se acuerdan que cuando, cuando estudiamos base de cráneo, a nivel de fosa craneal media, se localizaban aquí, ya cerca del límite, aquí está el ganglio de gáser, la eminencia arcuata, y este cuadradito de acá, ¿qué les dije que era el qué? El tecmen del timpano, el tecmen del timpano, está en la fosa craneal media, y esto a mí, ¿qué me importa, doctor? Ah, bueno, resulta, que, si tú perforas, no llegas acá muy feliz, llegas un día acá caminando, vas por el tecmen del timpano, y si perforas acá, el tecmen, perforas, hacerte un hoyito, y a dónde vas a caer, doctor, a qué cuarto mágico vas a caer, aquí, perforaste, y ahora caíste, acá, miren, ahí estás, caíste, te pegas, y te mueres, entonces ahí estás, tú estabas acá, aquí ya estabas paradito, arriba del techo, aquí en el techo, estoy en fosa craneal, ¿qué? Fosa craneal media, hago el hoyito, perforo, y a dónde vas a caer, en la caja del qué, del timpano, ah, mira, muy, muy importante, entonces, ahí está, el techito, dejo a la personita ahí paradita, para que sepan dónde es el techo, ahí está, tecmen del timpano, bueno, vámonos con otra pared, la pared inferior, la pared inferior, colegas, aquí, es esta, ¿no? Número dos, la pared inferior, se relaciona con una venita, que puse de color azul, esta venita de color azul, recibe el nombre, de vena, yugular, interna, aquí se localiza, la vena yugular interna, por eso, la pared inferior, el piso, también se conoce con el nombre de pared yugular, porque se relaciona con quién, con la vena yugular, que interna, ¿se acuerdan de qué seno se formaba la vena yugular interna? Por ahí que, veíamos hace muchas clases, que les dije, este seno, cuando pasa este agujero, se vuelve vena yugular interna, no, tampoco, ah, muy bien, ya iba al lienzo, sí, perfecto, del seno, sigmo, entonces, vena yugular interna, está aquí, relacionándose con el piso, aquí se forma, bueno, no lo puse, pero a nivel del piso, se localiza una porción de la, vena yugular interna, que se llama golfo, ¿no? De la yugular, golfo de la yugular, después la veremos, no es importante, pero, pues ya que estamos tocando el tema, por ahí se localiza el golfito de la yugular, en esta parte, golfo de la yugular, muy bien, colegas, esa es la pared inferior, pero, ¿qué creen? A todo esto, le vamos a poner más sabor, la pared anterior, que sería la pared número 5, en el, en la pared número 5, que es esta de aquí, aquí ya empezamos a encontrar algunas estructuras, les voy a presentar aquí a una arteria importante, esta de aquí de color rojo es una arteria, esta arteria se las presento, recibe el nombre, de arteria, vamos a poner ahí el nombre de, arteria, carótida, aquí se encuentra la arteria carótida, interna, ahí está, la arteria carótida interna, en esta parte, la arteria carótida interna, está, tiene una red, como una pequeña malla, que la está envolviendo, esta red, se llama, plexo, ¿recuerdan qué significaba plexo? red, ¿no? plexo significa red, y esto es un plexo venoso, que se llama, plexo, carotidio, plexo que, carotidio, el plexo carotidio, compañeros, compañeras, es un plexo simpático, es un plexo que siempre está sonriendo, miren aquí, siempre está muy que, simpático, está sonriendo, entonces, el plexo carotidio, es un plexo simpático, este plexo carotidio, envía un ramitas, un nerviosito, que va en esta dirección, es decir, se dirige, hacia la caja del tímpano, y se dirige para acá, y se llega, llega aquí, a esta porción, aquí, voy a ponerlo acá, llega aquí, miren, y se une aquí, con esto, ¿quién sabe qué es eso? Bueno, esa es una ramita, que viene de qué plexo? Carotidio, ahí está, plexo carotidio, ¿qué arteria les dije que se llamaba? Carotidio, ¿qué? Interna, y por eso, a la pared anterior, esta pared anterior, lo estoy enseñando, se le conoce también, con el nombre, de pared carotidia, entonces, la pared anterior, también se le conoce como pared, ¿qué? Carotidia, porque adelante, de la pared carotidia, ¿quién se encuentra? La arteria carotida, interna, por eso se llama, por eso se llama, pared carotidia, ¿sí? ¿sí le van agarrando la onda? ¿Por qué se llama pared yugular? Porque se relaciona con la, vena yugular interna, ¿por qué se llama pared anterior, o carotidia? Porque va con la carotidia interna, todo en este mundo, tiene lógica, en la pared anterior, o en la pared, este, carotidia, encontramos, dos pequeños orificios, este orificio, que voy a encerrar aquí, de color negro, este orificio de acá, es una tuba, hagan de cuenta, que, en su cuarto, sale un tubo, que conecta con el baño, o con la cocina, o con otro cuarto, es decir, y por ese tubo, ustedes meten mensajitos, que llegan a la otra habitación, y así se comunican todos, entonces, este conducto, esta tuba, es un pequeño tubito, que va del oído medio, va aquí de mi oído medio, y yo me puedo meter por acá, colegas, ya me voy, y me voy a meter, y yo voy muy feliz caminando, porque sé que este es un atajo, que va a llegar a un lugar, de la faringe, ahorita les voy a decir dónde, bueno, les presento, a la tuba, aquí voy a sacar, tuba, faringo, timpánica, tuba, faringo, timpánica, faringo, timpánica, o también conocida, para quien le guste los epónimos, como trompa, de eustaquio, de eustaquio, trompa de eustaquio, no la vayan a confundir, con la de falopio, falopio está en otro lado, siempre, me río mucho, de, de, de mis compañeros, este, como porque luego, luego siempre, cuando están exponiendo oído así, dicen, no, pues, el oído se comunica con la faringe, por la trompa de falopio, no, cuál trompa de falopio, no, es la trompa, de eustaquio, la trompa de falopio, está en el, en parte de, del útero, que es la tuboterina, y, la trompa de eustaquio, está aquí en el oído, esta tuba, faringo, timpánica, o trompa de eustaquio, es muy importante, cuando yo llego finalmente, a mi destino, salgo de la tuba, colegas, miren, ya salí, estoy muy feliz, me fue muy bien, yo voy a llegar, a algo que se llama, rino, faringe, rino, faringe, rino, faringe, o también conocida, como, o, naso, faringe, entonces, aquí se localiza, la naso, faringe, aquí, naso, faringe, o rino, o rino, faringe, se comunica con el oído medio, con esta cajita, a través, de quién, de la tuba, faringo, timpánica, o trompa de qué, de eustaquio, voy a detenerme un poco en esta, ahorita, lo que voy a hacer, colegas, es hacer un dibujillo por acá arriba, miren, voy a, ilustrarlo, pongan mucha atención, está muy padre todo esto, aquí voy a dibujar una mini cajita del tímpano, aquí, esta es mi cajita del tímpano, y, voy a dibujarle, aquí, de color, verde, su trompa de eustaquio, miren, aquí está, esta es la trompa de eustaquio, trompa de eustaquio, miren, ahí está, ahí, y, de color rosita, voy a dibujar aquí, a mi faringe, esto de aquí, según es mi faringe, y aquí está llegando la otra tuba, o trompa de eustaquio, en esta parte, es de la del otro lado, trompa de eustaquio, y, vamos a dibujarle aquí, su otra cajita, dibújenlo si quieren, esto es para explicarles algo que, pues, muchos se preguntan por qué, y hoy, les voy a dar la respuesta, pon mucha atención, pon mucha atención, dibújenlo, dibújenlo, doctor, adelante, dime, el plexo carotidio, había dicho que era venoso, ¿verdad? simpático, el plexo carotidio, es un plexo nervioso, es un plexo nervioso, que puse aquí simpato, de repente, me, me exalto, y ya ni escribo, ya se habrán dado cuenta, por las que es simpático, y es un plexo nervioso, de nerviositos, simpático, de nada, nada, bueno, ahora, antes de continuar, desgraciadamente, este tema, ya viene para, el siguiente, el siguiente bloque, que, se llama faringe, la faringe, se divide, en tres porciones, de superior a inferior, encontramos, a la naso, faringe, naso, faringe, luego, la oro, faringe, estas son las porciones, de la faringe, y después, se encuentra, la laringo, que vas a poner laringo, faringe, laringo, faringe, superior a inferior, o, sí, de superior a inferior, de superior a inferior, naso, oro, y laringo, o de inferior a superior, doctora, laringo, oro, y naso, entonces, estas son las divisiones, que tiene la faringe, doctor, la faringe, es lo mismo, que la laringe, no, la laringe, es totalmente, diferente, la laringe, es lo que se le llama, coloquialmente, como garganta, la laringe, es la que ahorita, está haciendo que yo, habla, que imita sonidos, y la faringe, que es lo que les estoy enseñando aquí, es un tubo, de músculos, que te permite deglutir, tragar pues, y también te permite, que el aire pase, a la laringe, entonces, laringe y faringe, no son lo mismo, lo que estoy ilustrando aquí, de color rosita, aquí se encuentra, la naso faringe, la naso faringe, también se puede llamar rino, acuérdense, de la rinoplastía, ¿no? Todos queremos una rino, ¿no? La rinoplastía, es de nariz, rino significa nariz, por eso también se llama, naso faringe, o rino faringe, bueno, ¿qué creen? Resulta, que, un día, fuimos a una fiesta, ¿no? Antes fuimos a una fiesta, y, estaban haciendo la ronda, de los besos de tres, los besos de cuatro, y ya después, quién sabe, de los besos, de qué terminaron, pero muchos besos, ¿no? Entonces, este, resulta que tú estás muy feliz, ¿no? De cuarenta, ¿no? El, el, hay un récord, ¿no? De el beso, los besos más grandes, ¿no? Que romper el récord. Bueno, resulta que, después de ese día, algunos de los, con las personas que te besaste, estaban enfermos, estaban enfermos, y, a nivel de la nasofaringe, o mejor dicho, sí, a nivel de la faringe, a nivel de la nasofaringe, te pasaron unas bonitas bacterias, estas bacterias, empiezan a colonizar, tu nasofaringe, miren aquí, nasofaringe, estas bacterias, o esta bacteria, recibe el nombre, de, estreptococo, neumonai, neumonai, ahí está, a ver, por aquí, dejen, contesto tantito, algo rápido, mientras anótenlo, no, no tardo, permítanme, es que me están llamando, este, aquí, hombre, ya, perdón, perdón, entonces, la bacteria, aquí me faltó, ahí, estreptococo, neumonai, ahí está, estreptococo, neumonai, te la pasaron, ya, entonces, este, sí, no, la bata bien limpia, pero qué tal, los besos bien sucios, entonces, estreptococo, neumonai, empieza a colonizar, tu faringe, ahí, a nivel, y, ella llegó a nivel de la oro, pero le gustó subir, a las bacterias les gustan las temperaturas cálidas, las temperaturas ricas, así como cuando estás en tu cobijita, cuando hace frío bien rico, a las bacterias también les gusta ese ambiente, entonces, las bacterias saben que esa temperatura, ese ambiente, lo encuentran a nivel de la naso faringe, aquí, en la naso faringe, entonces, las bacterias dicen, ah, mira aquí, hay como un pequeño conducto, el de color verde, y si nos vamos por ahí, las bacterias lo que hacen, es empezar a subir, empiezan a subir, pero es como, como tú cuando subes una subida, ¿no? ¿Cómo terminan cuando terminan de caminar sobre la subida? Cuando ya llegan a la punta, todos cansados, taquicardia, casi, casi ya se les da un síncope ahí, entonces, las bacterias, les cuesta mucho trabajo subir, pero poquito a poquito van colonizando, van subiendo, van subiendo, y llegaron a dónde, llegaron a nivel de, el, este, el oído medio, del otro lado sucede lo mismo, suben las bacterias, suben las bacterias, y llegaron al oído medio, colegas, ustedes iniciaron el primer día después de ese beso, ¿no? que se dieron ahí con todos, iniciaron con una faringitis, ¿no? Ustedes se iniciaron con una faringitis, dijeron, no pasa nada, es normal, todo bien, pasan los días, y después, evoluciona la faringitis, porque las bacterias se empiezan a colonizar, suben el oído medio, y de tener una faringitis, ahora, esto se convierte en una otitis media, otitis media, entonces, la faringitis, las faringitis, si no se tratan, ¿no? se pueden convertir en una otitis media, la otitis media es por esto, ¿por qué, doctor, si yo tenía una infección, de la faringe, y ahora, ¿por qué demonios tengo una infección en el oído? ¿no será porque las bacterias suben por el conducto o la tuba faringotimpánica, que llega a la cara, a la pared anterior de la caja del tímpano, y llega y comunica con oído medio, seguramente, sí, es por eso, las bacterias están aquí, mira, llegaron por acá, llegan al oído medio, y como el oído medio estaba también bien calientito, pues vamos a colonizar, y empiezan a inflamar la mucosa, se empieza a inflamar todo, te producen un dolor, te producen una otalgia tremenda, me duele el oído, doctor, ya no soporto esto, siento punzones, doctor, también siento como que me zumba en el oído, ah, mira, pues querías besarte, ¿no? Entonces, esto es el por qué, las faringitis se convierten en otitis media, porque las bacterias pueden aprovechar la trompa de eustaquio, la comunicación que tiene con el oído medio y su bien, y llegan al oído medio y lo inflaman, y se convierte en una otitis media, ¿en qué pacientes es más común que estas bacterias, pues tiendan a poner esta infección? Estreptococonemonae es el agente etiológico más frecuente que produce otitis media, entonces, esto es muy importante, esto es pregunta ya para segundo, les estoy enseñando un micro también, Estreptococonemonae es el agente más, ya estoy leyendo aquí, es decir, el Estreptococonemonae es el agente más caliente, pero no es la bacteria más frecuente en infecciones de oído, Estreptococonemonae, luego de ahí, por ahí le sigue piógenes, y no me acuerdo quién más, pero el número uno según GPC es neumonae, bueno, ¿en qué pacientes es muy frecuente la otitis media? Observen cómo es el conducto, perdón, la trompa de eustaquio o la tuba, si se dan cuenta es oblicua, sigue una dirección oblicua, la trompa de eustaquio en los niños es diferente, en tu hermanito, en tu primo, él tiene sus trompas de eustaquio, así, voy a dibujar aquí, miren, mi caja del tímpano, muy bonita, y miren, la trompa de eustaquio, es así, en ellos, voy a dibujarla un poquito mejor, es así, es así, igual aquí de color morado, voy a dibujar, a la nasofaringe aquí abajito, orofaringe, y aquí la laringo, todo esto es la faringe, ¿qué notan de diferente entre una tuba? Esta es la de un niño, por ejemplo, de, vamos a decir, tres años, vamos a decir, paciente, niño de tres años, ¿cuál es la diferencia que notan ustedes, colegas, entre la tuba de un niño de tres años, y la tuba, por ejemplo, de nosotros, que tenemos veinte años, ¿no? Bueno, yo tengo ya casi veinte años. ¿Perdón? ¿Que no se oblicua? Ajá, es decir, ¿qué será más fácil para las bacterias? ¿Llegar al oído medio por la tuba faringotimpánica de un niño? ¿O será más fácil llegar al oído medio por la trompa de un paciente adolescente de veinte años? ¿Cuál es más fácil para las bacterias? De un niño. La de un niño. Es como, por ejemplo, te pregunto a ti, ¿cómo te cansas menos? ¿Caminando en lo planito o caminando subidas? No, pues me cuesta más las subidas, ¿no? Es muy difícil para mí. Pues claro, a las bacterias les cuesta mucho más llegar al oído medio, en este caso, aquí, en este caso, porque miren cómo está la trompa de eustaquio, está oblicua. Es decir, este, está de subida, ¿no? Las bacterias no pueden subir tan fácil. ¿Y qué sucede en el caso de unos niños de tres años? Miren, tu primito, su tuba, su trompa, está horizontal. Entonces, las bacterias dicen, ay, súper bien, porque no vamos a sufrir, vamos a colonizar bien rápido, y llegamos al oído. Por eso, colegas, los pacientes pediátricos son los que más frecuentemente tienen infecciones del oído, del oído medio, otitis media. Los niños, si se dan cuenta, se enferman mucho, por ejemplo, de las vías respiratorias. El streptococco neumonial es uno de los agentes etiológicos que infecta a niños y genera otitis media en ellos. Y es muy frecuente que se usa en ellos, porque para empezar, como su sistema inmune está madurando, pues esa es una. Luego, la trompa de eustaquio, pues está horizontal, esa es otra. Y luego, pues el niño le gusta jugar en la tierra, no sé, no sé, ¿cómo se llama? Este, no se tapa, se enferma cada rato, pero nosotros tampoco estamos, este, eh, si, con, nosotros también corremos el riesgo de tener una otitis media. Ahí el beso de tres, ¿no? ¿Cómo se podría curar una otitis media? Les voy a enseñar a curar una otitis media, ¿no? Ya para que, este, cobren unos centavos, ¿no? Y ya, para, para más fiestas después. Eh, streptococoneumonide, es una bacteria, eh, gram, vamos a poner aquí, es una bacteria, que de acuerdo a su pared, se clasifica como una gran positiva. La mayoría de los cocos son gran positivos. Bueno, streptococoneumonide, el tratamiento de elección que dice en las GPC, es amoxicilina, amoxicilina, con ácido clavulánico. Clavulánico. Esto es el tratamiento de elección para una otitis media. La otitis media, aquí vamos a poner la otitis media, el tratamiento es esto. La amoxicilina es un beta-lactámico, eh, que, por ahí destruye la pared de las bacterias. La amoxicilina, por ahí viene de la familia de las penicilinas y todo eso, pero, la amoxicilina, ¿qué creen? El paciente llega y le preguntas, ¿es alérgico a algo? Sí, doctor, a la penicilina. Y tú, no, ¿cómo? Entonces no le puedes dar esto, lo vas a matar. Si le das amoxicilina, lo vas a matar. Entonces, lo que, para los pacientes que son alérgicos, aquí vamos a poner alergias, alérgicos, lo que se les da es un macrólido, que puede ser como eritromicina, puede ser eritromicina, o también puede ser acitromicina, acitromicina. Entonces, estos son tips que ya yo les doy, no les van a preguntar tratamientos en el examen, pero está muy padre, ¿no? Entender cómo, cómo es este, la infección, quién la produce, por qué, de dónde viene, las causas, quién es el agente teológico, cómo lo trato. Y otitis media es un tema muy largo, es un tema, también le podemos dar paracetamol para el dolor, porque es un dolor tremendo. La otitis, esto es para la bacteria, pero para el dolor también le podemos dar un paracetamolito, le damos un paracetamol, y ya, ¿no? Son, son este, 50 pesos, por favor. y ya trataron una otitis media, colegas. Entonces, está muy interesante este tema, pero bueno, ya les enseñé un poquito de más, pero, este, ya se acordarán de mí cuando lleven micro, y cuando aprendan los, los tratamientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!